Muy buenos días a todos los participantes, les damos la bienvenida desde las instalaciones de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, referencia y urgencia al Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles veintisiete de marzo, con el tema glaucoma, a cargo de la doctora Bania Castro Tamanaja, especialista en oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctora Bania Castro, estamos atentos a su presentación. Bienvenida adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación para tratar en esta mañana un tema tan importante en oftalmología como es el glaucoma. Con todos los colegas que nos están escuchando, quisiera ante todo, quitar un mito de la cabeza que finalmente está presente en la mayoría. Cuando uno escucha el término glaucoma, siempre lo asocia directamente con la hipertensión ocular. Y eso es algo que ya no es válido en nuestro tiempo. El glaucoma en sí es un grupo de enfermedades que se caracterizan por compartir entre ellas una neuropatía óptica adquirida, es decir, se convierte en una enfermedad propia del nervio óptico. Y esta enfermedad se caracteriza porque hay una excavación en el nervio que va creciendo con el tiempo. Esto a causa del adelgazamiento del anillo neuroretinal, es decir, de la zona del nervio que está constituida por todos los axones de las células nerviosas. Y esta pérdida de esas células nerviosas va a conllevar obviamente a una pérdida de la capacidad visual de nuestro paciente, es decir, a una pérdida del campo visual. Esta pérdida no va a ser reversible, por lo cual el próstico visual del paciente siempre es muy venoso. Es importante destacar que el glaucoma a nivel mundial constituye un problema de salud pública, siendo la primera causa de ceguera irreversible. Sin embargo, es una causa que puede ser previsible si es que es diagnosticada y tratada adecuadamente a corto plazo. Es destacable que hacia el año 2012 se calculaba que existía más o menos un 12% de cíos en el mundo por esta enfermedad y se proyecta que para el 2020 habrá cerca de 80 millones de casos. En nuestro medio, en el mundo occidental, existe la prevalencia mayor de los casos de glaucoma de ángulo abierto en dos terceras partes. De estos pacientes hay que destacar claramente que son pacientes completamente asintomáticos, en los cuales el diagnóstico se realiza por alguna evaluación oftalmológica motivada por alguna otra queja. De estos pacientes, como la enfermedad suele ser bilateral, aunque asimétrica, un 10% puede llegar a la seguridad bilateral sin tratamiento. En países del primer mundo, como Estados Unidos, ellos calculan que es su segunda causa de ceguera predominantemente en poblaciones raciales como las afroamericanas y las latinas incluidas, como veremos a continuación. Destacar que existe, obviamente, como dijimos, hasta un 50% de afectados que desconocen el diagnóstico a ser una enfermedad asintomática. Es de ahí que se conoce a este problema como ladrón silente de la lesión. En un estudio que se realizó recientemente, el llamado Los Ángeles Latino Eye Study, dedicado exclusivamente a evaluar la prevalencia de glaucoma en población de ascendencia hispana en Estados Unidos, se encontró que la prevalencia abordeaba el 5% y que ésta se aumentaba exponencialmente conforme aumentaba la edad del paciente, llegando a ser más de 20% en personas mayores de 80 años. ¿Cuáles serían los criterios diagnósticos para esta enfermedad? Básicamente, si hemos dicho que la presión intraocular no es un criterio indispensable, debemos entonces precisar que existe un rango normal de presión y eso para un adulto constituye entre 10 y 21 milímetros de energía. Por lo tanto, la presión en nuestro paciente puede estar dentro de este rango o puede estar sobre él. Además, debemos buscar en el fondo de ojo esta excavación que hemos mencionado que va a ir incrementándose en el tiempo y es lo que nosotros llamamos la relación entre el diámetro vertical de excavación, consideramos la copa, frente al diámetro vertical del disco o nervio óptico, la cual va a ser mayor a 0.3 o también lo que equivale a decir más allá del 30%. Al haber pérdidas en las nerviosas, desde aquí al inicio, esto va a acompañarse de defectos específicos del campo visual que el paciente va a ir notando progresivamente hacia el final de su enfermedad. Eso es muy importante destacar. La enfermedad recién va a ser, va a afectar visualmente al paciente en un grado avanzado. Acá tenemos unas diapositivas en las cuales mostramos hacia la izquierda un nervio óptico de características normales. La flecha verde nos da el diámetro vertical de lo que nos llamamos una excavación de tipo normal. Esa flecha verde en relación a la flecha azul que me da el diámetro vertical del disco óptico es algo así como un 30%, por lo tanto, esa excavación proporcionalmente es normal. Sin embargo, a la derecha vemos una fotografía de un nervio óptico con una excavación muchísimo más amplia. La flecha verde en relación a la flecha azul se constituye más o menos en un 80%, y por lo tanto, ese fondo de ojo es altamente sospechoso del ojo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad? Si la presión intraocular sí la encontramos elevada, es decir, más allá de 20 milímetros de el curio, entonces nuestra enfermedad sí va a progresar más rápidamente. ¿Perofecto? Es contrativo, es buscar esta enfermedad en personas mayores de 40 años. Si estamos hablando de personas de base abroamericana, podemos inclusive buscarlas más allá de 30 años, y es por eso que los chequeos preventivos anuales tienen tanta importancia en estos años. La historia familiar de glaucoma nos va a ayudar a tener mayor sospecha diagnóstica. Existe un factor adicional que es el de córneas delgadas. El grosor corneal aproximadamente en el promedio es de 545 micras. Si el paciente tiene de manera natural, es decir, heredada una córnea menor de 500 micras, entonces su probabilidad de tener presiones más altas de las que tomamos directamente con el equipo con el cual disponemos, va a ser obviamente mucho mayor. Antecedentes de golpes o traumas en los ojos, incluyendo las cirugías oculares, que puedan comprometer la estructura que conocemos como el ángulo cambrilar, que lo veremos próximamente. El uso de corticoides tópicos también es importante, sobre todo cuando se usan por vías parenterales y por corticoides de mayor potencia. La miopía, más allá de 6 diaprias, también va a ser importante. Y la presencia de diabetes mellitus no controlada. Acá vemos en la diapositiva qué es lo que ocurre normalmente dentro del órgano. Existe un líquido que se produce, que es llamado humor acuoso, que es el que se encarga de dar el tono al globo ocular. Entonces, este líquido se produce diariamente en un volumen y debe salir del ojo en el mismo volumen para que no exista una alteración en lo que es el equilibrio de esta presión. Pero pasa que en el glaucoma la salida del líquido está alterada. Por lo tanto, se retiene mayor volumen y por ende eso eleva la presión del ojo. Ahí también intervienen otros factores como son la presión venosa alrededor del globo ocular, o también llamada presión venosa de pie escleral, que al poder estar subida, se constituye en un factor extra que impide la salida del humor acuoso. En este gráfico, y disculpes por el hecho que en este cuadrado la diapositiva se debe a problemas más que todo de tipo técnico con el equipo, vemos las dos vías principales de evacuación del humor acuoso, la vía convencional y la vía uvescleral. La vía convencional es la cual constituye la vía regular de salida de más del 80% de este humor acuoso. Y eso es a través de lo que es la malla trabecular. Esta malla trabecular drena todo este sistema hacia lo que es la vía venosa subconjuntival. Y la vía uvescleral es la que se encarga del 20% restante, en la cual el humor acuoso filtra a través de las fibras del músculo ciliar y perfora después la escleral hacia verde las perforaciones propias de los nervios y los vasos que van a irrigar e inervar el cuerpo si tenemos casos de glaucoma que ocurren sin elevación de la presión intraocular, entonces debe haber una teoría que nos explique eso. En aquellos en los cuales sí existe hipertensión ocular, entonces tendremos obviamente una teoría mecánica. El hecho de tener presión ocular alta va a ser un efecto de compresión sobre la cabeza del nervio óptico y esto va a hacer que los axones de las neuronas que lo conforman sean también presionados contra la lámina cribosa y esto va a alterar el flujo normal de su nutrición, es decir, el flujo axonal y esto conlleva obviamente a una muerte neuronal, digamos así, programada. En el caso en el cual la presión es alta, entonces más bien el compromiso estaría dado por una menor irrigación de la cabeza nerviótica, es decir, por un menos flujo sanguíneo y esto es principalmente, digamos, está presente en aquellos pacientes que tienen problemas circulatorios, como pacientes que tienen migraña, problemas de síndrome de irrigación baja a nivel cerebral, en los cuales la muerte neuronal entonces ya no es mecánica, sino básicamente de tipo isquémico. Hay otros conceptos relacionados que mencionaremos rápidamente. Nosotros consideramos sospechoso de glaucoma a todo aquel paciente que llega a consulta que puede tener una presión intraocular más allá de 21 y que tenga algunas alteraciones sospechosas tanto en el nervio óptico como en el campo visual. Existe también posibilidad de que la presión en un ojo con respecto al otro no sea la misma y si esta es mayor de 4 milímetros de mercurio, entonces ese paciente debe ser seguido en el tiempo. Si el paciente tiene historia familiar y otros factores que mencionamos al inicio, entonces se constituye con todas estas características en un paciente sospechoso que debe ser evaluado a lo largo de la vida para poder detectar si es que se convierte en un glaucoma o futuro o no. Caso contrario, hablamos de un paciente hipertenso ocular que es aquel paciente en el cual sí la presión está por allá de 21 milímetros de mercurio, pero en el cual en el seguimiento tanto el nervio óptico como el campo visual no muestran ninguna variación. Y en estos pacientes por lo general no existen otros factores de riesgo. El glaucoma tensión normal viene a ser el tipo de glaucoma que definimos anteriormente, que es aquel glaucoma en el cual tanto el nervio como el campo visual muestra el deterioro característico de la enfermedad, con presiones dentro del rango normal, con un ángulo abierto y que sobre todo tienen historia de enfermedades de tipo de baja irrigación o isquema, como una hipotensión arterial nocturna en aquellos pacientes que son tratados y presentan patrones hiper en el mapa, pacientes con aterosclerosis carotiria, migraña u otro. Cabe destacar que existen dos grandes grupos de glaucoma, los que se constituyen como ángulo abierto, que dijimos inicialmente en los países occidentales constituyen las tres cortas partes de la población, y los glaucomas de ángulo estrecho, que serían el 25% restante. Entonces, entre esas dos formas anatómicas vamos a ver el gran grupo de pacientes tratados en nuestros hospitales o consultores. En el ángulo abierto no existe ningún defecto que bloquee el acceso del humor acuoso hasta la malla trabecular, es decir, que llega con facilidad, pero el bloqueo para que ese filtro es allí, justamente un bloqueo de tipo molecular a nivel de la malla. En el caso del ángulo estrecho, como pueden ver en el diorama inferior derecho, existe más bien una conformación del iris que es abombada hacia la córnea. Al ser abombada, entonces está muy cercana a la malla trabecular y esto impide que el humor acuoso acceda directamente. Este abombamiento del iris se puede incrementar aún más en algunas condiciones en las cuales existe un bloqueo pupilar, que es justamente cuando el iris está adosado completamente a la cara anterior del cristalino y no permite ya el pasaje del humor acuoso. ¿Qué métodos diagnósticos tenemos para esta enfermedad? Tenemos que realizar una evaluación oftalmológica completa que incluya toma de presión, lo cual se llama tonometría, una evaluación del ángulo camerular que se conoce como gonioscopía, una evaluación del fondo de ojo para ver las características del nervio óptico y una evaluación propiamente del campo visual que en la actualidad la hacemos a través de una perimetría computarizada. La tonometría se puede realizar en los consultorios con un equipo llamado tonómetro planático o tonómetro de Goldman, que es el que ven a la izquierda. Todos estos procedimientos requieren uso de anestesia tópica para poder acercar el equipo hacia la superficie de la córnea del paciente. Es lo que hacemos regularmente todos los controles en el consultorio el día a día. El tonómetro de la derecha es el tonómetro de SHOTS muy antiguo, práctico para evaluar pacientes que están postrados y no pueden acercarse al consultorio y tiene otro principio en el cual la lectura de la presión es indirecta y depende mucho de la rigidez de la pared. No se considera una tonometría estándar en la actualidad, pero se puede utilizar obviamente como decimos para que hay pacientes que no estén en condiciones de ser evaluados en el consultorio. La agonioscopía requiere sí del uso de unos lentes especiales que están apoyados sobre la córnea para poder visualizar las estructuras propias del ángulo camión. En este caso vemos en el diorama un lente que tiene espejos con orientaciones diferentes las cuales van a permitir justamente enfocar estas estructuras ya que de manera directa no pueden ser visualizadas. Y tenemos acá en el esquema de la foto del lado izquierdo inferior, perdón, las cuatro estructuras que normalmente los oftalmólogos debemos reconocer para catalogar o no un ángulo como abierto o no. En el caso de los pacientes que hacen medicina general, voy a mostrarles en la parte posterior cuando hablemos de glaucoma de ángulo estrecho, cómo podemos evaluar la cámara sin obviamente la necesidad de hacer el uso de este tipo de instrumentación. La evaluación del nervio óptico es un punto crucial y vital. Si uno está haciendo un despistaje para poder descartar la posibilidad de un glaucoma, este es el examen de elección. Es decir, yo no necesito tomar la presión del paciente para determinar si tiene glaucoma o no. Yo tengo que ver el nervio óptico para poder saber si ese paciente es sospechoso o no de glaucoma. Nosotros hacemos las evaluaciones a través de este tipo de uso de lentes que son lupas de magnificación. En este caso pueden ver ahí una lupa de 90 dioptrías que nos permite ver el fondo de ojo sin dilatación y aprovechando que el paciente está sentado en nuestro consultorio frente a nuestra lámpara de hendidura. No hay contacto directo con el lobo ocular como pueden ver aquí. Los oftalmólogos, perdón, disculpen, los médicos generales en cambio deben de hacer todos los esfuerzos por tener cierta expertise en manejar su oftalmoscopio directo porque ver el nervio óptico es la cosa más sencilla del mundo sin plenamente es cuestión de práctica y eso es imprescindible para que puedan detectar a los casos tempranos y referirlos a los nervios ópticos. Y acá una representación de cómo vemos el nervio óptico a lo largo de la evolución de la enfermedad. Fijimos en inicio, a la izquierda, la representación gráfica de cómo el nervio óptico presenta una excavación o copa central pequeña con respecto a todo lo que es el diámetro vertical del nervio. Vemos en el centro una excavación más grande que representa aproximadamente el 50% del tamaño del nervio óptico. Entonces es como una relación de la copa al disco de 0.5. Y a la derecha, la representación de un nervio óptico muchísimo más excavado, con un diámetro muy amplio que representa el 80%. Por lo tanto, estamos viendo diferentes etapas de una misma enfermedad en la cual el deterioro se va haciendo cada vez mayor y que es básicamente, como repito, es el examen ideal para la detección y captación de los posibles pacientes de glaucoma. En el caso que nuestro diagnóstico sea tardío, entonces encontraremos obviamente atrofia óptica, que es lo que vemos en estas diapositivas. El de la izquierda, característicamente, aparte de la palidez, presenta una zona muy excavada. Toda esa copa pequeña que veíamos en un inicio ha sido reemplazada por una zona completamente excavada, como si fuera una olla. Y el anillo neuroretinal, que era el rodete periférico, es ahora un pequeño aro de color casi blanquecino en la periferia, donde podemos ver los vasos que están completamente desplazados. En el caso de tratarse de un paciente con palidez del nervio óptico, este, si no es por glaucoma, tendrá los vasos centrales, como lo pueden apreciar en la fotografía de la mano derecha. La evaluación del campo visual es muy importante para poder determinar el grado compromiso del paciente. Y acá quiero aclarar un punto muy importante. Muchas veces, nosotros tendemos a guiarnos para el diagnóstico y apoyarnos plenamente en exámenes auxiliares. Y eso creo que no es 100% válido. En el caso del glaucoma, la evaluación del nervio óptico mediante la evaluación del fondo de ojo es lo primero que debe primar nuestra sospecha diagnóstica. El campo visual va a servir para, más que todo, una confirmación diagnóstica y un seguimiento del paciente ya con diagnóstico de glaucoma, porque este examen se altera solo cuando el paciente tiene más allá del 40% de sus fibras nerviosas perdidas o deterioradas. Entonces, no es un examen que nos ayude a una detección precoz. Es un examen que nos ayuda a confirmar una enfermedad que ya claramente es detectable con la evaluación del fondo de ojo y nos ayuda a ver la progresión de la enfermedad conforme nuestro tratamiento sea lo suficientemente efectivo como para evitar que esa enfermedad progrese. Perfecto. Entonces, es muy importante tener en mente que el campo visual puede ser normal en un paciente con glaucoma detectable con la evaluación del nervio óptico. Aquí tenemos algunos de los defectos específicos que se pueden encontrar en el campo visual. Nuestro nervio óptico, como vieron en la fotografía, va a comenzar a adelgazarse principalmente en los dos polos, en el polo inferior y en el polo superior. Quiere decir que las fibras nerviosas de esas dos localizaciones son las que primero se afectan y específicamente la del polo inferior es la que más rápidamente comienza a disminuir. Como nuestro ojo es como una estructura convexa a nivel de la retina, funcionaría algo así como un espejo, perfecto. Si yo tengo una pérdida de fibras de la zona inferior de mi nervio, esas fibras corresponden al área de mi retina que está inferior y que recibe información de mi campo visual que está en la parte superior. Entonces, cuando yo tenga un paciente con glaucoma y atienga inicio de pérdida de fibras nerviosas retinales inferiores, eso se va a ver representado en esa zona celeste que ven en la diapositiva. Es decir, esa es la llamada área de hierro. Entonces, los defectos iniciales aparecen como pequeños escotomas paracentrales, que son de color ahí medio lila. Y esos escotomas se van funcionando hasta que constituyen finalmente un defecto completo que es el escotoma arqueado o paracentral. Perfecto. Entonces, recordemos que el glaucoma es una enfermedad que nos va a ir restando área de visión. Y esta área de visión es un área que va perdiéndose desde la zona externa o periferia hacia el área central. Un paciente con glaucoma avanzado puede tener un área de visión muy pequeña, menor a 20 grados centrales, pero conservar una agudeza visual buena. Quiere decir, ¿yo puedo encontrar en el consultorio un paciente con 20-20 de visión o visión perfecta y ser un glaucoma avanzado o terminal? Sí, por supuesto que sí. Porque su área central está preservada. Lo que está dañado es su visión externa o periférica. ¿Ok? ¿Cuáles serían los principios generales para el tratamiento del glaucoma? Importante es preservar la calidad de vida. El glaucoma se constituye en una de las principales enfermedades crónicas, detectables, tratables, pero no curables. Entonces, explicar al paciente que esa enfermedad es algo así como una diabetes, como una hipertensión arterial, que va a requerir tratamiento diario, que va a requerir seguimiento a lo largo de la vida, controles con no solamente toma de presión, sino sobre todo evaluación de fondo de ojo y exámenes auxiliares como el campo visual y la tomografía, que es una herramienta de diagnóstica muy útil en la actualidad. Y por lo tanto, se tiene que comprometer al paciente con el tratamiento de la enfermedad. Que entienda que es su visión finalmente la que se va a alterar y que puede pasar hasta finales de la enfermedad sin que él detecte realmente una lesión que lo invalide y que pueda costarle finalmente la lesión completa. La única terapia disponible que tenemos es reducir la presión intraocular mediante el uso de gotas, que lo hacemos, como les digo, prescribiendo al paciente para uso diario. No existe en la actualidad aún neuroprotección para uso en humanos que sea efectiva. Y dentro de los tratamientos que tenemos para el paciente, las alternativas van desde el uso de gotas, que es el tratamiento médico, el tratamiento con rayos láser, que veremos a continuación, y el tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico, tenemos dos tipos de drogas. Las drogas de primera línea, que son las que usamos regularmente. Clásicamente, el timolol ha sido utilizado muchísimos años y eso de aquí es, digamos, el más asequible a nivel nacional. Sin embargo, en la actualidad, y estamos hablando ya de hace más de 15 años atrás, los análogos de prostaglandinas constituyen para nosotros la primera línea de acción y está representado principalmente por el atanoporos. El atanoporos es una droga que actúa, como lo mencionamos, en la fisiología, en la vía urnespleral, mientras que el timolol es una medicación que reduce la producción de limonoporos. Dentro de las drogas de segunda línea o drogas que se asocian a estas que hemos mencionado inicialmente, estarían los inhibidores de anunidad sacarbónica, que son tópicos, como el caso de la doxolamida, o sistémicos, como la tan conocida acetazolamida. Tenemos otros grupos, como los alfagonistas, representados por la primonidina, y los parasimpáticos biméticos, que son básicamente filocarpina, que en la actualidad se usa exclusivamente en pacientes de ángulo estrecho. En cuanto al tratamiento láser, acá va a depender mucho del tipo de anatomía que tenga el ángulo. Dijimos que tenemos ángulos abiertos y que tenemos ángulos estrechos. En el caso de los ángulos estrechos, como se ve en el esquema de la izquierda superior, dijimos que el iris es convexo. Está muy cercano a la córnea, bloqueando el acceso al humoraposo a la malla, y en algún momento, el iris se adosa en la pupila hacia el cristalino y ya no se moviliza de allí, y por lo tanto, el humoraposo ya no puede pasar hacia la cámara anterior. Comienza a acumularse cada vez más por detrás del iris y lo abomba aún más, haciendo un círculo vicioso. Entonces, en estos pacientes lo que tenemos que hacer es crear una ruta de pasaje del humoraposo desde detrás del iris hacia adelante de este, y hacia la cámara anterior. Y eso lo logramos a través de la creación de una pequeña perforación en el iris periférico, que es la iridotonía. En aquellos casos en los cuales la iridotonía no sea practicable, porque puede haber opacificación de la córnea, se realiza el procedimiento que está en la parte derecha superior, que es una iridoplastía. Aplicación de spots de láser en la periférea del iris, en otros 160 grados, lo cual hace que el iris se adelgace y se separe de la cercanía que tiene con la córnea. Para el caso de ángulo abierto, nuestro esquema de tratamiento se denomina trabiculoplastía, que es lo que ven en la parte inferior, y el láser, que es un haz de luz que no es detectable sin perista, se aplica directamente sobre la malla trabecular, buscando estimularla y que facilite la salida del humoraposo. Tratamiento quirúrgico, obviamente, va a estar dirigido a aquellos pacientes en los cuales las dos terapias anteriores hayan fallado, fue en el inicio de un diagnóstico de un paciente con una enfermedad avanzada. Obviamente, el tratamiento, hay que destacarlo, no es económico en la mayoría de las veces. Nosotros consideramos una terapia con un máximo de tres drogas diferentes como terapia médica máxima. Entonces, un paciente que no controla la enfermedad, que sigue deteriorando su nervio óptico, es un candidato a cirugía. Y en el caso de la cirugía específicamente, hacemos uso de sustancias que evitan la cicatrización a nivel del espacio subconjuntival, como vamos a ver a continuación. La cirugía estándar en ese momento es la trabeculectomía A1. Y lo que hacemos en ese esquema quirúrgico es crear, tallar en la esclera del paciente una especie de flap que va a permitir la salida del humoraposo directamente desde la cámara anterior hacia el espacio subconjuntival, como lo ven diagramado en la zona superior derecha. Esto, al ser una herida generada por nosotros en la esclera, el propio organismo va a tratar de cicatrizarlo. Entonces, nuestra ruta de salida se convertiría en algo, obviamente, frustro a corto plazo. Tenemos que valernos de sustancias que eviten esa cicatrización al 100%. Y eso lo conseguimos básicamente mediante el uso de antihibróticos, como en el caso de nosotros, la pitamicina C. La pitamicina C es un antinoplástico que actúa directamente a nivel de los clorastos y va a permitirnos hacer un drenaje de este humoraposo de manera constante y, vamos a decir, a largo plazo, que permita controlar la presión ocular al interior del ojo y mantenerla aislada del exterior mediante una cubierta de conjuntiva, que es lo que se ve en la parte de las fotografías, sobre todo en la interior. Aún así, existen casos en los cuales la cicatrización vence el uso de esta sustancia y tenemos que recurrir a una nueva técnica quirúrgica. Y para eso tenemos lo que se llama las válvulas. El dispositivo valvular que contamos mayormente es el dispositivo valvular de AME. Este es el único dispositivo valvulado que tenemos. Existen también en la actualidad lo que se llaman los tubos o platos no valvulados, cuya técnica de implantación es bastante similar. Son dispositivos que tienen un plato de silicón generalmente que está localizado y fijado entre los espacios de los músculos rectos, es decir, está por fuera del globo ocular y que tienen un tubo de silicón que se conecta, perdón, hacia la cámara anterior y es ahí por donde drena el líquido, hacia la parte más posterior. El principio es similar, va a llevar el humor acoso hacia una zona que va a ser cubierta por conjuntiva y que va a ser valvulado, permitir que se abra ese sistema de drenaje a un determinado valor de presión de la cámara anterior. Bien, quisiera destacar al final de esta exposición un tema que considero que es muy importante para los médicos en general. El glaucoma agudo, que ha sido así llamado durante mucho tiempo, pero que en realidad es un término mal empleado, el término correcto sería el cierre angular agudo, perfecto. Glaucoma agudo no procedería por el hecho de que consideramos glaucoma así, sólo sí existe daño en el nervio óptico y no el 100% de los pacientes que hacen un cuadro de elevación súbica de la presión, que se considera una emergencia oftalmológica, tienen ese daño, por lo tanto no son necesariamente glaucomatosos, pero sí tienen una emergencia causada porque se cerró o se bloqueó el ángulo de manera súbita y por lo tanto corresponde el nombre de cierre angular agudo. En estos casos ocurre lo que mencionaba anteriormente, la pupila se adosa a la cara anterior del cristalino, no permite el pasaje del humor aposo hacia la cámara anterior, bloquea el hinchamiento del iris completamente en el ángulo y por lo tanto la presión se eleva en cuestión de horas de 20 hasta 40, 50 milímetros de luz. Esta elevación sí genera molestias, esta elevación es sintomática y lleva al paciente a la emergencia, por lo tanto es mandatorio que todos los médicos generales que atiendan emergencias conozcan esta patología y su manera. Por lo general encontramos que son pacientes de sexo femenino mayores de 60 o más años que pueden tener una historia familiar de glaucoma. En la mayoría, aunque no siempre en nuestro medio obviamente, pueden tener una ascendencia asiática. Y esto se lleva más que todo, ¿por qué? Porque tienen relación directa con la forma del ojo. Y nuestro medio sería más fácil decir que lo vemos frecuentemente en mujeres mayores hipermétrope. Hipermétrope son aquellos pacientes que tienen un defecto protectivo para ver de cerca y lo cual es su tamaño de globo ocular es muy pequeño. ¿Cómo puedo diferenciar o darme cuenta o reconocer un paciente hipermétrope? Simplemente viendo los lentes del paciente. Si yo veo a un paciente con unos lentes gruesos en los cuales me presentan unos globos oculares magnificados a través de ellos, entonces ese paciente es un hipermétrope. A mayor magnificación, mayor medida, mayor probabilidad de que ese ojo sea un ojo que pueda tener cierre angular. Y en este caso, indagar en el paciente si ha estado tomando algún tipo de medicación que pueda tener efectos simpáticos miméticos como potencialmente dilatado de la pupila o anticoleinérgicos. Muy importante destacar que el topiramato que es muy utilizado en la actualidad se constituye en un agente medicamentoso que puede inducir este tipo de presentación. En algunos casos los inhaladores también, el uso de antihistamínicos, los benzodiazepinas o antihistamínicos que ya no se utilizan mucho en la actualidad, las sulfonamidas y la toxina futilírica. Hay medicamentos muchísimo más comunes como los antiespasmódicos o los antigripales o los efectos simpáticos miméticos que tienen algunos de sus componentes que van a hacer que se pueda desencadenar un glaucoma agudo en pacientes que tienen ángulos demasiado estrechos y que tienen un cierre angular inminente. ¿Cuál es la característica del cuadro clínico de esos pacientes? Pues básicamente es un paciente que llega a la emergencia con mucho dolor en el ojo que característicamente puede ser tan intenso y se radia hacia el hemicráneo, el clipsilateral. Entonces, como es unilateral, generalmente es muy irradiado, suele consumirse con una migránea. Por lo general se presentan en las noches y eso es sobre todo porque están en penumbra. Es un paciente que ha estado muchas horas en penumbra y eso mantiene la pupila dilatada y hace que se pueda bloquear el ángulo. La caída o baja de la visión es muy importante. Es un paciente que veía perfecto y llega a la emergencia a veces con cuentadedos de visión. Puede hablar de horas de evolución de visión de halos de colores, como pequeños arcoígis circulares alrededor de la luz, de las luces, de los focos me refiero, y presencia de fotopólicos. Perfecto. Vamos a ver un ojo muy, muy enroquecido, realmente muy rojo y con una córnea que generalmente está opaca por el edema que ha inducido la elevación súbita de la presión. Perfecto. Si nos detenemos a ver la pupila, vamos a encontrar que la pupila se encuentra fija, en una posición intermedia, es decir, semidilatada. Y siempre hay que evaluar, obviamente, ambos ojos para comparar la característica de cada uno. Si hacemos una dígitopresión en el globo con el párpado cerrado y lo comparamos con el otro ojo, vamos a notar que existe, obviamente, un aumento en la consistencia globo ocular y va a haber síntomas vagales que el paciente va a presentar y que nos pueden también llevar a pensar en otras patologías, como náuseas, vómitos, palpitaciones, cólicos hormonales, paredes, ¿no? Entonces, considerar todas estas condiciones para no pasar por alto este diagnóstico que muchas veces cuesta la visión de un paciente mal diagnosticado en emergencia. Y acá es la forma de evaluar una cámara anterior en un médico de emergencia. Todos deberían tener al menos una linterna para poder ver las características de la cámara anterior. Si colocamos una linterna en el diarama de arriba, del lado izquierdo, donde está la flecha, vamos a encontrar dos posibilidades. Si el iris es un iris plano, como corresponde en el diagrama, y eso se trata de un ángulo completamente abierto, la luz va a barrer toda la superficie del iris, tanto del lado temporal como del lado nasal. Mientras que, en el caso del ángulo estrecho, el iris tiene una conformación convexa. Por lo tanto, al iluminar yo por el lado externo, solo me ilumina el iris que está en el lado cercano a la linterna, pero no el que está en el lado nasal. Y por lo tanto, voy a ver lo que veo en la fotografía, una zona de oscuridad en la zona del iris nasal. Eso me habla potencialmente de un ángulo estrecho y es un paciente con contraindicación, obviamente, para dilatación. ¿Qué tratamiento deben aplicar en este caso? Pues básicamente, si el paciente no está con náuseas, obviamente, glicerina bioral. La glicerina se administra en una concentración de un centímetro cúbico por kilo de peso del paciente. No debemos darla tampoco en pacientes con diagnóstico de débil. Si el paciente tiene muchos vómitos y no tolera bioral, entonces podemos administrar manitol endovenoso a razón de 1 a 1.5 gramos por kilo de peso, más o menos en un bolo que se puede administrar entre 20 y 30 minutos. No se podrá dar en aquellos pacientes que tienen obviamente sobrecarga a nivel de volumen, no sea falla cardíaca o renal o tengan trastornos hidroelectrolíticos. Y, habiendo dado esto por vía parenteral, administrar también concomitantemente acetazolamida bioral en la dosis de dos tabletas, 500 miligramos de ataque. Y eso va a ser seguido con la aplicación de cada 8 horas de una tableta de 250 miligramos. Con esta medicación iniciada, ustedes pueden referir al paciente a un oftalmólogo. ¿Perfecto? Ya es de aplicación mediata el uso de los agentes tópicos hipotensores, incluyendo la filocartina. Porque al estar el paciente con una presión tan alta en el lobo ocular, el efecto de estos medicamentos tópicos no va a surtir efecto hasta que esa presión baje a un rango menor de 30 y pueda llegar por una mejor perfusión de todo el sistema del iris. Y entonces, es ahí cuando recién estas medicaciones tópicas, tanto el timolol, la cliocarpina y la prenisolona que usamos para bajar la inflamación, van a poder ser recién útiles en el paciente. Finalmente, destacar aquí que este mes de glaucoma se celebra normalmente en la segunda semana, la Semana Mundial de Glaucoma. El día central generalmente es el 12 de marzo y este es un evento organizado a nivel mundial por la Asociación Mundial de Glaucoma que incluye a la Asociación de Pacientes de Glaucoma también a nivel mundial. Acá unos pequeños puntos para destacar que es que más de 60 millones de personas en el mundo tienen glaucoma y en Perú se calcula que 4 de cada 100 pueden padecerla. Más del 50% desconoce que la tienen. Cualquiera puede desarrollar glaucoma. El riesgo es mayor como mencionamos en mayores de 40 años con familiares directos. El examen de fondo ojo es la única manera de detectarlo precozmente, como mencioné en su momento. El glaucoma no presenta síntomas asesucionistas. La pérdida de la visión periférica comienza cuando la enfermedad está avanzada. El glaucoma daña el nervio óptico que es convolcable que comunica toda la información visual desde la retina hasta el cerebro a nivel de la corteza occipital. La pérdida de visión por el glaucoma es irreversible, no recuperable, a pesar del tratamiento, sea médico, láser o quirúrgico. La presión intraocular elevada se constituye en el principal factor de riesgo para la progresión de la enfermedad. El único tratamiento probado es la reducción de la presión intraocular, como hemos dicho, con cualquiera de los esquemas que hemos mencionado. Y obviamente esta enfermedad seguirá siendo fuente de muchas investigaciones a fin de mejorar su control, su diagnóstico y su tratamiento. Muchas gracias. Es todo lo que quería mencionar. Muchísimas gracias, doctora Abaña Castro Tamanaja, especialista en oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, por esta excelente presentación. Le pedimos a todos los participantes, si tienen alguna consulta, duda, por favor, hacerla llegar a través del chat para ser respondida por la doctora, por favor. Doctora Abaña Castro, por favor, podríamos resaltar, entonces, cómo realizar el diagnóstico temprano a quién deberíamos hacerles los exámenes para diagnosticarlo según los factores de riesgo para poder captar a tiempo a estos pacientes. Como mencionaba aquí, en el esquema de la semana mental de glaucoma, lo que se busca hacer es un despistaje en personas mayores de 40 años en general. Puede ser de 30 en adelante, si es que lo desean, si es que es una población con alta prevalencia de glaucoma. Y en estos pacientes tendrán mayor, digamos, necesidad de estar de aquellos que tengan historia familiar de glaucoma, sean pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes, sean pacientes que puedan haber tenido algún antecedente de trauma en la vista o que se encuentren recibiendo corticoterapia. En nuestro hospital, esos son, digamos, tal vez los grupos más frecuentemente afectados y la simple evaluación del nervio óptico a través del fondo de ojo es suficiente para hacer la sospecha de este informe. Muchísimas gracias, doctora. ¿Se podría también repetirnos cuáles son los exámenes? A veces la presión intraocular no está aumentada. ¿Cuáles son los otros exámenes que se indican para poder realizar el diagnóstico? Serían cuatro en general. Ya mencionó la tonometría. El siguiente es evaluar las características del ángulo para definir si es un ángulo abierto o un ángulo estrecho. Eso se conoce como bonoscopía. Se realiza también la evaluación del fondo de ojo, obviamente, y la evaluación del campo visual mediante la perimetría computarizada. Muchísimas gracias, doctora. Con respecto al médico que se pone en la atención primaria, ¿cuáles son los insumos? ¿Cuáles serían los instrumentos que no deben faltar para poder diagnosticar, quizá comenzar a sospechar el diagnóstico de glaucoma? Bueno, principalmente que el médico no pierda la expertise en realizar con lo de ojo. Ese es un alimitante que se ve mucho en estos tiempos. Recuerdo que en nuestras épocas cuando éramos alumnos se nos exigía mucho tener un oftalmoscopio directo al momento de hacer nuestras evaluaciones, nuestras historias clínicas. Y en la actualidad veo realmente que eso se ha perdido. Es imprescindible. Así como uno tiene una linterna para evaluar las pupilas del paciente, debe tener un oftalmoscopio para poder hacer un examen básico de fondo de ojo del paciente. Si lo hacemos en una habitación con baja iluminación o penumbra, vamos a poder tener una pequeña midriasis de la pupila que nos permita ver al menos esas características del nervio óptico, con lo cual podemos salvar la visión de un paciente. Muchísimas gracias, doctora. Otra pregunta sería, ¿cuándo decimos que el glaucoma está diagnosticado pero en sus etapas iniciales? El diagnóstico en etapas iniciales es básicamente mediante la observación del nervio óptico. Como mencioné, el campo visual, que es una herramienta muy útil para el seguimiento del paciente, no va a ser una herramienta que sea sensible en sus inicios. Por lo tanto, yo debo fijarme en lo que es la evaluación del nervio óptico y en la actualidad hacer el uso de un examen complementario que mencioné, que es la tomografía del nervio óptico. Este examen hace un conteo de tanto el grosor de las fibras nerviosas que están alrededor de la cabeza del disco óptico, como mediante un software especial hacer el conteo de las células ganglionares que se encuentran a nivel de la mácula, que es la zona de mejor visión que tenemos en la retina, que ha demostrado que en el glaucoma la afectación de estas células maculares ocurre tempranamente en la enfermedad. Y por lo tanto, este tipo especial de prueba nos hace mucha ayuda para el diagnóstico. Pero como siempre mencionar, o sea, el criterio clínico debe prevalecer y los exámenes auxiliares deben corroborar o complementar el diagnóstico. Muchísimas gracias, doctora Baña Castro. Tenemos una pregunta en el chat. Nos dice, buenos días, felicitar a la doctora Baña y preguntar por el tratamiento de glaucoma a tensión normal. Perdón, ¿podría repetirme la pregunta? Sí, dice, buenos días, felicitar a la doctora Baña y preguntar por el tratamiento de glaucoma a tensión normal. Ah, ok. El glaucoma a tensión normal es el que mencionamos inicialmente, es un glaucoma en el cual hay daño del nervio óptico y del campo visual, compresiones siempre dentro del rango normal. Entonces, en esos pacientes tenemos principalmente que sospechar, primero, número uno, descartar cualquier otro tipo de causa para el glaucoma, ¿no es cierto? Una evaluación completa. No es hipertenso ocular, no tiene ningún factor adicional a nivel del ángulo, no es un glaucoma de tipo secundario, me refiero en el cual el pigmento o la generación selectiva esté presente. Es básicamente, el glaucoma a tensión normal, un diagnóstico de exclusión. Entonces, son personas generalmente mayores en las cuales hay historia de baja percusión a nivel de la cabeza del nervio óptico. Entonces, es muy importante considerar, por ejemplo, si el paciente es hipertenso, hacer un mapa en el paciente, si el paciente presenta marcada, agregasamiento de los vasos en la retina, solicitar ecodóper carotidios y en cuanto al tratamiento específicamente donde va lo que es la pregunta, es igual, todo glaucoma se trata con reducción de la presión ocular. Así tenga el paciente 12 de presión, 14 de presión o inclusive 10. Conozco reportes de muchos pacientes que han sido operados por glaucoma a tensión normal aún con 10 de presión y lo que se gusta es bajar la presión a un rango que no sea hipotonía, es decir, no más allá de 5, o sea, no menos de 5 minutos en el momento. Pero sí, ese es el único esquema de tratamiento en todos los pacientes. Muchísimas gracias, doctora. Con respecto al pronóstico del glaucoma del ángulo estrecho de glaucoma agudo que llega a la emergencia una vez tratado, ¿cuál sería el pronóstico del paciente? ¿Hay secuelas de la visión? ¿Cómo es este caso? El tiempo de duración del ataque es importante, obviamente. Si esto ocurre en cuestión de horas, menos de 24 horas, el pronóstico de poder romper la crisis solamente con un tratamiento médico va a ser bastante alto y la posibilidad de que tenga un deterioro de las filas metriosas va a ser menor en cuanto a su cuantía, digamos así, en la cantidad. Si este ataque dura más allá de 24 horas, definitivamente va a haber unas secuelas en el paciente. La pérdida de filas nerviosas no se va a poder detectar sino hasta cuando ya haya pasado semanas después del evento y eso va a conllevar defectos del campo visual y defectos en el nervio óptico obviamente inicialmente que no vamos a poder ver como les digo hasta ya después de varias semanas de evolución. El paciente tiene mal pronóstico si este problema no ha sido resuelto entre las 48 o 70 horas como máximo. ¿Ok? Perfecto. Por eso es importante que el paciente sea reconocido, sea tratado y sea referido para el tratamiento complementario. Como mencionamos en la parte de tratamiento con láser, esos pacientes deben ser sometidos a una iridotomía láser en el hospital más cerca. Muchísimas gracias doctora Baña Castro. Nos han preguntado también en el chat, nos dice ¿la operación de catarata siempre implica riesgo de glaucoma? No es una causa directa si la cirugía de catarata es una cirugía complicada por características propias de la catarata y ha habido eventos digamos así no esperados durante la operación pueden haber obviamente casos en los cuales desencadenen glaucomas posteriores a la cirugía de catarata pero esos son los casos de excepción. Muchísimas gracias. Doctora, también nos han preguntado ¿los derrames oculares implican un riesgo de glaucoma? Muy buena pregunta. Las hemorragias conjuntivales son siempre un motivo de consulta frecuente y la mayor parte del paciente siempre asume que es porque la presión ocular se elevó y eso no es cierto. La hemorragia conjuntival es simplemente la ruptura de un pequeño vaso conjuntival que generalmente ocurre frente a la elevación súbita de la presión arterial. Perfecto, entonces siempre hay que preguntar al paciente si hizo un exorso físico mayor o la habitual si es que estuvo episodio de tos estornudo muy intenso si estuvo vomitando o si inclusive es un paciente que sufre estreñimiento crónico matado. Si ninguna de estas causas está presente entonces ese paciente debe ser referido a un médico general o un parbiólogo para que evalúen la presencia de una hipertensión arterial no detectada en hipertensión. Sí, gracias doctora. También nos han preguntado buenos días, buena ponencia. mi pregunta es si la miopía es un factor de riesgo para el glaucoma. Sí, la miopía alta es un factor de riesgo porque la miopía usualmente cuando es alta se considera más allá de 6 dioptrías de medida. en estos casos recuerden que el ojo miope es un ojo que es grande en el sentido anteroposterior. Al ser grande implica que los tejidos no necesariamente crecen y mantienen su grosor sino más bien que los tejidos van estirándose cada vez más y eso implica todas las capas del ojo. La capa interna que es la retina se estira y se adelgaza por esa función que tiene de cubrir toda la superficie interna del ojo y es por eso que los miopes también son más factibles de poder tener problemas con la retina. La retina adelgazada se puede desgarrar se puede romper y se puede desprender también. Entonces frente a un ojo grande que está muy muy dilatado entonces el efecto de un valor de presión ocular que para un ojo de grosor de pared normal es prácticamente nulo en estos pacientes en una pared delgadita el efecto va a ser mucho mayor para el mismo valor de presión. Muchísimas gracias doctora. Bien a veces nos encontramos en provincia no hay un acceso rápido a un especialista en oftalmología ¿qué insumos medicamentos no debe enfrentar la atención primaria para tratar entonces en este caso un glaucoma o un glaucoma agudo? Yo creo que lo más fácil de conseguir para el tratamiento sería glicerina como mencionamos manitol idealmente si es que tenemos un paciente diabético no podemos darle glicerina y dentro del petitorio nacional de medicamentos existe acetazolamida entonces al menos esos tres medicamentos deben de existir siempre si está demasiado lejos y no hay posibilidad de transferir rápidamente al paciente podría iniciar la segunda etapa de tratamiento que ya es con gotas y tenemos pilocarpina y timolol también en el petitorio entonces es factible que pudieran comenzar con esas y con premisolona asociada recuerden que el glaucoma agudo es un cuadro inflamatorio por lo tanto el dar corticoides es mandatorio en esos pacientes no tengan temor porque realmente el corticoide es imprescindible para que se pueda controlar el problema muchísimas gracias doctora con respecto a la última parte la administración del timolol o pilocarpina y la premisolona se elige o el timolol o la pilocarpina ¿verdad? o se aplican las dos vamos a ver si podemos reinarse de acá no en realidad podemos usar los dos pero como mencioné claramente la presión no puede estar más allá de 30 porque al tener mucha tensión los vasos de liris están colapsados no hay buena percusión y esta medicación no llega a actuar sobre la pilocarpina me refiero específicamente sobre los músculos del efín de futura entonces es en vano que yo boté a mi paciente con pilocarpina si es que no he logrado reducir primariamente con los medicamentos que son vía parenteral o vía oral recién cuando esto ocurra la medicación tópica va a poder hacer efecto dentro de hoy excelente doctora muchísimas gracias muy bien doctora no tenemos más preguntas en el chat por favor puede hacer unas recomendaciones finales a todos los equipos de salud de la atención primaria que nos están viendo desde hoy bueno mi agradecimiento como les dije nuevamente poder llegar a todos con este tema que es tan importante para nosotros siempre he convenido tener en mente el glaucoma agudo que puede ser confundido con muchas otras patologías médicas y eso es una emergencia de tipo médico general cuando ustedes estén acá en el hospital tenemos un servicio de termología muy bien equipado para poder atender cualquier referencia que quise en hacernos para evaluar su vida también muchísimas gracias doctora Baña Castro especialista en oftalmología del hospital nacional Arzobispo Loaiza un gusto tenerla con nosotros la invitamos para próximas telecapacitaciones y un gran saludo a todo el equipo del hospital nacional Arzobispo Loaiza muchas gracias hasta pronto y a todos los participantes los invitamos a seguir con las telecapacitaciones del día de hoy continuamos a las doce con el tema traumas oculares a cargo del instituto nacional de oftalmología del ministerio de salud a las doce también parto prematuro a cargo del instituto nacional materno perinatal del ministerio de salud a las doce también radiología de casos clínicos a cargo del hospital nacional Cayetano Heredia del ministerio de salud y a la una y treinta de la tarde actualización del esquema nacional de vacunación a cargo del instituto nacional de salud del niño del ministerio de salud están todos cordialmente invitados invitarnos también el día de mañana a nuestra tele IEC unidos contra la tuberculosis los temas a tratar serán qué es la tuberculosis importancia del tratamiento tengo un amigo familiar con tuberculosis cómo evito que el resto de la familia se contagie nutrición en pacientes con tuberculosis día de mañana jueves 28 de marzo a las 3 de la tarde recuerden que tele IEC es en lenguaje sencillo dirigido a toda la población para empoderarla en temas de salud están todos cordialmente invitados el día de mañana bien nos acaban de nos acaban de avisar de que el tema de radiología ha sido postergado hasta próximo aviso el tema de radiología que iba a darse a las 12 del mediodía radiología casos clínicos a cargo del hospital nacional Cayetano Heredia ha sido postergado esperamos entonces próximo aviso para cuando se va a dar nuevamente la telecapacitación muchísimas gracias a todos